El presidente estadounidense Donald Trump ha anunciado que realizará un comunicado importante sobre la frontera con México esta semana. Será un comunicado sobre la frontera y las personas que vienen ilegalmente por la frontera. Y será mi comunicado más importante sobre la frontera hasta el momento. Hemos hecho que la gente vea ahora que es una emergencia nacional y la mayoría de la gente está de acuerdo. Los demócratas también están de acuerdo, pero no nos dan la legislación necesaria para arreglarlo. Ahora, cuando coges a alguien tienes que liberarlo. No nos dará la legislación, ya sea sobre la migración en cadena o la lotería. No nos darán ninguna. Y los procedimientos de asilo son ridículos. Ningún otro país en el mundo tiene unas leyes migratorias tan ridículas. Así que haré un comunicado importante. Diré mi comunicado más importante sobre la frontera probablemente hoy o mañana. Gracias. La inmigración ha sido uno de los asuntos claves en la presidencia de Trump. Pero ha tenido dificultades para conseguir el suficiente apoyo de los legisladores para cambiar la política migratoria. Y fondos para el muro que quiere en la frontera. En febrero declaró una emergencia nacional para acceder a fondos del Pentágono. Sin embargo, un juez federal ha anulado parcialmente esta medida. CGTN en español.